hola muy buenos días feliz arranque de año aquí estamos un lunes más en el insta textura voy a dar paso directamente ya a darío a mi compañero a ver si aparece por aquí hola qué tal estáis saludando bueno bueno por aquí ha amanecido nevando o sea que hemos entrado en enero llenos de rodeados de nieve en pleno pleno invierno a menos dos grados pero bueno esto promete a ver darío que no te veo por aquí darío saber no puedo invitarte que está pasando aquí no empecé más técnicos hola qué tal veredes aquí también por allá por lugo también supongo que congelados no hola darío hola compi qué tal feliz año igualmente sí que hace frío como muchachas por allí qué tal estáis bien no nieva como por vuestras tierras pero aquí una pasada yo estoy ahora viendo las cordilleras que están vamos nevadas y bueno la terraza la tengo la tengo totalmente nevada aquí o sea que una pasada sí nosotros menos ocho menos ocho o algo por la noche me parece menos ocho como para nevar ahí madre mía hay directamente salen cubos de hielo así tienes que echar sal en el país ahí está no cada uno con su con su cubo de sal en la puerta no en plan tele americana bueno pues arrancamos arrancamos con energía porque vamos a vamos a vamos vamos a invitar a aquellas personas que participan con nosotros en los arquicafés pues justo antes de lanzar el arquicafé les invitaremos a pasar por aquí para que nos cuenten un poquillo pues esa experiencia no de hablar con bueno con nuestro compañero darío en este caso de esa entrevista y de bueno de tener la oportunidad de hablar de hablar de esos proyectos así que hoy con quién estaremos al final de la insta textura con pao martínez just que tiene un canal en youtube de construyendo el cine muy interesante que habla de arquitectura y cine eso voy a contar más que lo cuente él al final de la insta textura pero bueno merece la pena no uno de esos perfiles que que en este caso nos ha regalado la pandemia pero bueno ahí lo dejamos tenemos también hablaremos de concursos de patrimonio contemporáneo de grandes infraestructuras y hablaremos también de los propósitos de año nuevo como no puede ser de otra manera no exactamente entonces arrancamos mira aquí está pao buenos días pao no estamos a ver si no nos enrollamos mucho tú córtanos aquí córtanos que nos ponemos y no paramos bueno que destapamos aquí el primer tema no yo creo que un tema interesante la estación de chamartín yo no sé si la conoceréis a nosotros los que vivimos en segovia no nos es de no sé no es de actualidad claro porque bueno el tren el ave entre comillas este que tarda media hora 25 minutos a madrid es segovia de chamartín bueno yo creo que es una estación muy interesante un proyecto de corrales y molezún y alguno más que voy a voy a leer porque no me acuerdo rafael olalquiaga y josé antonio pruneda uno de los dos era el ingeniero yo creo que es un proyecto muy interesante yo no sé si sea se ha quedado antiguo se ha quedado obsoleto o es que no lo han renovado porque la verdad es que tú vas ahí y da pena mora verlo ya está súper mal conservado pero en sí coño era un edificio multifuncional de la época no un gran basamento con una torre de hotel me acuerdo además que yo me alojé aquí en la comunión de mi sobrino la una pasada la comunión de mi sobrino que hoy mi sobrino tiene treinta y tantos años y era una pasada tenía una pista de hielo en la parte de arriba no sé qué y ahora está totalmente allí ahí da miedo ya miedito y entonces el caso que han sacado un gran concurso que también nos gustaría que opinara y sobre los grandes concursos por supuesto que está ahí todo el star system incluso algunos del star system se ha quedado fuera no fuera y por más cruz y ortiz esto llama la atención y llama mucho la atención sí mira ahí está pero llama mucho la atención a mí yo me quedaba ahí un poco en shock con quienes han sido los equipos seleccionados y quienes han quedado fuera así si hay pues yo que sé hay una terna súper interesante nosotros de moura mangado y es que haga se está foster con junquera si han hecho un standem o como lo quieran llamar y y hombre es un las infraestructuras ferroviarias son una infraestructura muy complicada porque te te cierra la ciudad totalmente no es un y es muy problemática no porque además es muy importante con las comunicaciones noroeste de españa qué opináis qué opinas alberto alberto sigues por ahí dinos algo arquitectura también cortex global bueno están aquí unos cuantos pues la verdad es que lo que dices darío es no es no es poca cosa al final este tipo de infraestructuras son capaces de separar barrios de ciudades enteras barrios zonas zonificarlas no y de marcar grandes diferencias entre entre ellas entonces hay que hacerlo con con mucho conocimiento de causa por un lado a nivel ingeniería no porque también son infraestructuras que se escapan no de la labor del arquitecto propiamente dicha y sin embargo por otro lado es muy importante tener la la visión del del urbanismo aparte de la propia arquitectura no como formal que que queramos de la que queramos estar y el tema también de lo que hablábamos del patrimonio de la arquitectura contemporánea claro porque hay que respetar el proyecto siendo sincero no me he leído las bases ni nada ya he visto un par de extractos pero hay que respetar el proyecto de corrales y molestún y compañía o no hay que respetarlo hay que cepillárselo oye este es el gran debate de de la restauración de la bueno del restauro o sea pero nos vamos al siglo no o sea es el gran debate no de conservacionistas o no conservacionistas y claro ya cuando nos metamos en arquitectura contemporánea no que digamos no tiene cien años cumplidos como que se es como que se disuelve no esa duda no es como diciendo bueno pues puedes solapar encima no y no 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 tiene por qué ser así o sea yo también estoy viendo ahora fotografías no de la de la estación y ostras pues la verdad que tiene su aquel tiene su identidad y lo que dices no o sea tiene su 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 fuerza de la época pero claro tenemos que depender de mantener esa identidad para o sea nos tiene que frenar eso a la evolución bueno pues ahí están la dicotomía de toda la vida la guerra no entre conservaduristas conservacionistas y no conservacionistas dejarnos vuestras opiniones y esas cosas que también nos nos interesan sí sí porque podemos hablar de esto o sea porque ahí bueno con las con las viviendas no de cuál era la polémica vivienda que desapareció hace poquito hace bueno para como tres años que una de quién era de la sota de la sota exacto ahí hubo un debatazo y digamos que levantó todo este tema en la arquitectura contemporánea y ya si nos metemos en patrimonio industrial pues ahí nos quedamos solos así que muy interesante y además hombre buenos días nos saluda desde aquí y Pablo ¿qué tal? Pablo un saludo feliz año a todos sí hoy en la insta textura va a ser un poco así ¿no? feliz año a todos que va ahí si ya de por sí somos dispersos ya encima si nos tocan las palmas hoy ya nos quedamos solos bueno pues sí animadnos a compartir vuestra opinión sobre sobre este tema ¿vale? os pondremos el enlace al artículo nos sabemos eco de él también en el blog casa guzmán la casa guzmán eso es la casa guzmán madre mía si mira nos lo dice Pau además pues mira ahí tienes una idea de vídeo si no lo has hecho ya claro propósitos de año nuevo Darío sí bueno 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 empezamos por ¿no? empezamos primero motivación ¿tú tienes? espérate ¿tú te has hecho ya propósitos de año nuevo? bueno ¿no? tengo también el propósito del domingo ese sin 5G ese sin G pero no he sido capaz con 2021 arrancamos esa motivación o sea los domingos sin datos sí sí domingos sin datos vale motivación exactamente el segundo el motor de la fuerza de voluntad porque la motivación puede estar muy bien pero sin fuerza de voluntad no conseguiremos nada entonces para eso tenemos que visualizarnos haciendo algo ¿no? el tercero adiós a las listas de deseos interminables seamos realistas un par de ellos ¿no? no me voy a voy a perder 25 kilos voy a dejar de fumar a ver y voy a aprender inglés exactamente poquito a poco voy a aprender Revit voy a aprender Revit mejor eso es y esos deseos en el cuarto lugar cuanto más concreto y específico sean mejor ¿no? para que podamos focalizar con más claridad muy bien fijar un sistema de acciones por ejemplo si quiero aprender Revit que lo digo pues yo que sé pues ponerme media horita al día o media horita lunes, miércoles y viernes y ir aprendiendo con un curso que me apunte o con vídeos que vea en YouTube pero cosas concretas eso es pequeños hábitos pin, pin, pin de hecho esto va con la siguiente que es divide y vencerás ¿no? esos todos los proyectos y el propósito por más grande que sea se puede dividir en pequeños mini propósitos ¿no? micropropósitos y seguramente nos iremos dando cuenta cómo vamos alcanzando esas pequeñas metas hasta que consigamos bueno conseguir el propósito entero vale adiós a la procrastinación negativa la positiva está muy bien miraros lo de la procrastinación positiva eso es que tiene tiene una es verdad que tiene una connotación negativa siempre la palabra procrastinación ¿verdad? y no tiene por qué exactamente conviene alinear el deseo con un objetivo o meta mayor eso es sí porque por mucho que digamos yo voy a leer libros quiero leer más ¿no? quiero leer más pero sin embargo si dices voy a leer más sobre yo qué sé ¿no? sobre algo en concreto porque lo necesito para el estudio de arquitectura o Revit ¿no? por ejemplo voy a leer los manuales de Revit porque los necesito para el estudio de arquitectura ¿no? si esto está al amparo de un objetivo o una meta mayor pues seguramente yo vaya a acercarme más a a ese deseo ¿no? a hacerlo y tenemos que ir poquito a poco despacio con pausa y sin prisa ¿no? partiendo de lo realmente importante vale y por supuesto tener un plan para cuando la cosa vaya mal si la cosa va mal no te desesperes paras respiras no tomas aire y vuelves a empezar poquito a poco como acabas de decir tú poco a poco eso es y ojo porque si eso sí si volvemos a repetir en el mismo error si volvemos a fallar en lo mismo entonces ya o una tercera vez ¿no? más allá sí que tendríamos que plantearnos cosas ¿no? pues a lo mejor hay algo que se nos está escapando que no sabemos por qué que no nos deja avanzar ¿no? y esto va con la última con la última idea que os traemos que es que revisemos los planes ¿no? todo lo que hagamos a más revisión mayor probabilidad de éxito ¿no? estos hábitos tienen que estar perfectamente integrados en nuestra forma de trabajar tenemos que hacer por ejemplo reuniones diarias con nosotros mismos tenemos que hacer reuniones semanales de equipo mensuales ¿no? de ver qué tal ha ido todo el mes y cómo vamos a enfocar el mes siguiente ¿no? pues esas o sea hacer esas pequeñas reuniones esos hábitos de revisión de revisar continuamente lo que estamos haciendo nos llevarán al éxito asegurado qué bien Darío me encanta lo de las reuniones de pie que explicaba quién era coño no me sale el nombre a ver no me la sello para perder tiempo pues hacer las reuniones de equipo de pie bueno cuando se pudiera entonces pues si hacías las reuniones de equipo de pie pues estabas tres o cuatro y no te enrollabas porque estabas de pie pues igual te no estás de los instantes de textura de pie Darío bueno bueno pues mira para no hacer esperar ya más a Pau si te parece nos abandonas bueno yo veo vale eso es comentanos nos cuentas por aquí cosas si quieres y voy a dar paso a Pau vale sí a ver puedes salir tú venga yo salgo no me creía que me echabas no me siento muy mal yo echándote no me siento nada bien vamos a ver si encuentro a Pau por aquí aquí estás vamos vamos allá Pau a ver si sí ya estamos conectando hola que tal buenos días feliz año buenos días feliz año esta ha sido la primera vez que hacemos esto de salir uno entre el otro así que bueno pero no ha funcionado ha funcionado porque Darío se ha marchado si lo tengo que echar yo aquí me vuelvo loca bueno Pau pues yo debo confesar que ya he visto la entrevista entonces claro soy alumna aventajada pero bueno cuéntanos qué tal qué tal con la entrevista con Darío cómo te sentiste muy bien muy bien fue una experiencia y no sé para mí un honor que desde este penibano me contactaseis para hacer algo así de verdad que no me lo imaginaba bueno pues es que algo tiene que servir este canal más que nada pues eso mira hablábamos ahora mismo de lo de las infraestructuras y los arquitectos Star System pues es que hay mucha arquitectura muy desconocida y mucha forma de hacer arquitectura y de comunicarla como en este caso lo haces tú aparte de trabajar como arquitecto por la pandemia básicamente te has visto ahí con la necesidad de sacar esa creatividad que llevas dentro y la has focalizado en tu canal de YouTube pues sí sí es algo que comentamos en la entrevista y sí pues fue por la pandemia estar en casa y tener que hacer algo que no sea el trabajo y cosas de casa pues buscar una alternativa y pues ya tenía una ya había empezado una iniciativa en un blog explicando arquitectura y cine y dije puedo estirar del hilo de esto y no sé creo que ahora lo más fácil o lo mejor era explicarlo haciendo vídeos en YouTube que guay crees que es el vídeo la forma más acorde de los tiempos ¿no? para comunicar bueno más acorde de los tiempos igual ahora sería hacer TikToks pero yo no tengo TikTok sí o Twitch Twitch sí que lo veo bastante interesante para comunicar pero TikTok no lo sé pero bueno YouTube yo creo que sí ¿te pasa como a mí que no lo entiendes TikTok? no es que no lo entiendas que no lo tengo no lo uso así que sí no lo entiendo no lo entiendo y YouTube creo que sí que es aparte de Twitter una de las principales plataformas de divulgación de divulgación y de búsqueda ¿no? que en nuestro caso que estamos siempre también como mirando de riojo al SEO es uno de los buscadores más grandes que tenemos ahora mismo ¿no? directamente aparecen los vídeos en primeras posiciones entonces bueno es una buena forma de llegar a comunicar y de transmitir conocimiento habla Twitch has comentado Twitch ¿no? las campanadas Ibai supongo que habrás escuchado no he visto solo un gag o sea un gag un fragmento supongo de las campanadas y bueno es alucinante ¿no? que supere algunas cadenas exacto increíble que supere exacto es que nos deja sin palabras pero bueno entonces supongo que yo dentro de poco te podré ver en Twitch cuando me lo haga yo primero porque yo tengo una hermana que es gamer y hace tiempo que me hablaba de esto y yo digo eso de ver a alguien jugando y comentando como juegan ¿qué me estás contando? y no lo entendía la verdad pero claro sí que tiene muchas posibilidades sí, sí y también para arquitecturas estoy pensando algo de videojuegos también pues mira ahí te suelto la referencia Enrique Parra y Manu Saga cuando hicieron aquel blog de arquitectura y videojuegos los puedes contactar igual yo qué sé bueno yo lo dejo ahí que empiezo yo a hilar a gente y me quedo sola bueno pues hablábamos también de bueno de dónde te venía ¿no? ese bueno hablabais hablabais Darío tú hablabais de dónde te venía ese interés por el cine y por la arquitectura ¿no? por esa unión por unirlo el cine pues como cualquier persona la verdad no he estudiado nada de cine yo soy arquitecto y pues a raíz de ver películas y decir ah mira ese edificio es tan de Richard Rawls no sé qué qué interesante voy a apuntarlo lo dejo como en un blog no sé y o sea me tiramos la arquitectura que el cine claro para mí el interés del canal es explicar arquitectura más que explicar cine pero bueno muchas veces va de la mano va de la mano ¿no? pero bueno tienes esa capacidad de cuando estás viendo una película de ir viendo las no las capas de detrás ¿no? veía uno de tus vídeos bueno los del Señor de los Anillos y estos son una triunfada o sea se llevan ahí las visitas ¿no? pero había uno muy chulo de Gaudí que me encantó luego además como explicabas pues para los neófitos del tema ¿no? como podían entenderse el tema de las catenarias ¿no? bueno yo que sé que metes que metes cosas digamos estructuras sí de vez en cuando voy dejando alguna píldora más pero más técnica claro yo lo explico no solo para arquitectos entonces tengo que explicar que es una crujía por ejemplo que para arquitectos todo el mundo lo entendería pero pues entonces tengo que contactar con gente que que no sabe lo que es y digo a ver si yo te explico esto sí o no sí ¿lo entiendes? no vale voy a repensarlo te lo explico ahora sí y así va vale o sea que tú tienes tu público objetivo no son arquitectos es público general ¿no? sí mi pareja no es arquitecta vale vale o sea que la tienes ahí tú lo tienes ahí todos los días dale que dale vale esto te complica un poco la vida claro ¿por qué? porque tienes que simplificarlo y estamos acostumbrados a complicarlo todo tanto sí pero entonces hace o sea es un trabajo extra simplificarlo pero pero te dejas de discursos un poco complicados que que pues solo sea para arquitectos no sé al final es hacerlo fácil yo creo es cuando más gente lo puede entender no hace falta exacto vamos a decir la frase ¿no? de menos es más aquí se va a huevo que además esto lo uno ya para cerrar si te parece porque ya la semana que viene os podrán escuchar largo y tendido con esa taza de café va unido digamos de tu forma de cómo entiendes o cómo te gustaría ¿no? esa proyección de la arquitectura ¿no? de la arquitectura más social sin tanto artificio ¿no? que sí 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 bueno mira precisamente ahora estoy haciendo estoy preparando un vídeo de Blade Runner que es como tecnología y pero no es hacia lo que vamos creo que esa que vamos como una tecnología más del software y de biología no sé yo creo la arquitectura debería ir hacia lo social y con eso ya se buscará que sea sostenible y no no creo tanto en la tecnología creo como como parece que está tirando ya si a lo mejor es una moda ¿no? dentro de unos años se pueda ver que fue como un bueno pues yo que sé un experimento ¿no? también hay igual yo soy un poquito más optimista en ese sentido creo que nos vamos a bajar todos un poco no tanto Alexia enciéndeme las luces ¿no? exacto sí sí jolín Pau pues un placer has dicho entonces que estás preparando un nuevo vídeo de Blade Runner de Blade Runner sí Archie Graham todo eso ostras vale 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 y estabais comentando los propósitos de año nuevo ah sí y yo no tengo ningún propósito mi propósito el año pasado fue no comerme tanto no morderme las uñas y lo he conseguido pero por culpa de la pandemia todo esto de no tocar cosas así que no quiero no quiero nada parecido o sea tu propósito es no tener propósitos si tiene que haber una pandemia para que deje morderme las uñas prefiero morderme las uñas es verdad es verdad oye quién te lo iba a decir mira sí sí ni tan mal pues muy bien yo sí que tengo algún propósito es como siempre empezar a correr otra vez ¿sabes? pero no lo sé si lo conseguiré no tengo mucha o sea tengo la motivación pero como era me falta la fuerza de voluntad que es el punto 2 o sea que muy muy mal bueno ha sido un año en que mucha gente también ha empezado a correr sí por eso igual me da pereza porque los montes necesitan que abran los bares ¿no? decía un tuit el otro día y yo me reía porque digo es verdad o sea yo tengo los montes alrededor de mi casa que están llenos de gente a casa todos pues muy bien Pau pues nada esperaremos la semana que viene para escuchar para compartir lo compartiremos en todas las redes luego te así te animamos a que hagas te hagas eco también en las tuyas y te seguiremos en el canal suscribiros de Construyendo el Cine y ahí te seguimos y muchos éxitos igualmente muchas gracias bueno pues chao un abrazo a todos nos vemos el lunes que viene saludo